El mundo tanta belleza, que hay otro grande en mi cabeza, que le dice para elogiarle, que al solo Dios puede darle, tan Dios no lo puede darle, y al mundo tanta belleza. Hay unas que no voltean, y el galante es indecente, hay unas que no voltean, y el galante es indecente, hay unas que no voltean, y el galante es indecente, hay un revedor de aguas dientes, que por la calle es pasea. Hay un revedor de aguas dientes, que por la calle es pasea. Hay una capa de vaca, lo voy a pegar en teleco, voy a pegar en teleco, y el alfa me va a llamar, y el alfa me va a llamar, que justo con los dos barrios yo me vine a presentar. Junto con Rodolfo Morin, que yo me vine a presentar. Oiga, compadre Castile, no se le vaya a olvidar. Oiga, compadre Castile, oiga, compadre Castile, no se le vaya a olvidar. Y el tubo de cumpleaños, y el tubo de cumpleaños, lo voy a felicitar. Y el tubo de cumpleaños, y el tubo de cumpleaños, lo voy a felicitar. Romero, saca, 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 pero se va a calentar. La Biblia de la Chinita Díganos sin la verdad 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 Díganos sin la verdad